Ay, 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 ay Si yo fuera un jeje nadando cruzar el agua Y un collar te diera con besos de arena y algas Ay, 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 ay Si yo fuera una de mi vida volar al cielo Buscar arco iris, pase una trenza en tu pelo Y te diera el verde, restado del llano Y la cordillera ante mi mano Y hojas y mues nubes bajo los cristales Y el goceo que mojan mis rosales Ay, 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 ay Si tú fueras pino que naciera en matorrales En la noche oscura de estrellas que hiciera un traje Ay, 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 ay Yo sería la luna que prendiera tu cariño Y tu cuerpo frágil que hiciera de flores Y serías el sueño de mis amores Y un jardín de espumas colgaré en tu cuello Y serías la reina de mi reino Y que diera flores Y que diera flores Vida mía Va a vestir tu cuerpo Noche y día Y un collar de arena Reina mía Que adorme tu cuello Noche y día Y que te diera amores Vida mía Para estar contigo Noche y día Y la luz más clara Vida mía Reina de mi reino Noche y día Para estar contigo ¡Oye! Y te dieras flores Vida mía Pa' vestir tu cuerpo Noche y día Y un collar de arena Reina mía Que adorne tu cuello Noche y día Y tú te dieras amores Vida mía Para estar contigo Noche y día Y la luz más clara Vida mía Reina de mis reinos Noche y día ¡Oye! 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 ¡Gracias!